Muy buenas noches, Caracas Yo te vine a emocionar, préstame hoy la atención Que yo te vine a cantar Que yo te vine a cantar, que me levante la mano Todo el mundo que está acá, que está viendo a Rubio Olivo Cuando le viene a cantar, que no está pendiente ahora Que aquel que viene a pelear, que es en el que está peleando Que se quede por allá, aplaudan a Rubio Olivo Con gusto vino a cantar, este sentimiento enrioso Con gusto le traerá, echa pa'lante a mi Rubio Echa pa'lante, Gabá A Venezuela, de todas partes Los que estaban allá arriba Esos palmas arriba, a ver Y los que estaban allá abajo también, a ver Juanico, Sarasa, con gusto Están representando ¡Gracias! 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 ¡Oriente! Los Andes, Occidente, Centro, y para mi pueblo querido, Sarasa, huérico, 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 huérico. Ay, la, 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 la. Y hoy no me van a creer, pero estoy emocionada, pero estoy emocionada que al boliandro de Caracas viniéramos a llenar. Viniéramos a llenar y me siento muy contenta por parte al solicitar, por parte al solicitar. Yo me sentí muy feliz cuando fueron a anunciar que al poliegro de Caracas No íbamos a emparrandar de la parranda llanera Si se venían para acá, el carrao de Palmarito Námbalo Arte Nacional, Reinaldo Armas y Lisilva No se podían quedar, Cristina Baica y Deni Y es cambio que al debutar, yo me siento muy contenta Le he compartido de acá, un aplauso Venezuela Para los que quieran que va ¡Upa! ¡Upa! Maestro, solicito por favor Porque les voy a explicar a todos los caraqueños Y a todos los venezolanos Yo sé que la mayoría se lo sabe Pero a los jóvenes que están aquí De mi parte les voy a explicar Cómo es que yo he visto Que se baila el joroco En los estados Ojedes Marinas Portuguesa Y Apure En esos cuatro estados Según como yo lo he visto El joroco Se baila así Se baila para los lados Así, así Coge de marina portuguesa y Apure Se baila así En los estados centrales En los estados centrales El joroco central Se baila con un poquito de suavidad Así, así Caracas, Carabobo, Aragua y Mirandas Joroco central Y en el estado Y en el estado Mi estado natal El joroco se baila Con un pie para adelante Y un pie para atrás Se baila así Yo bailo Como a mí me provoquen Y como ustedes me incentiven Con las palmas al ritmo de él Junta ¡Jobo! ¡Jobo! ¡Los quiero! ¡Los amo!